Square Enix no para en este 2022 y pese a que acaba de lanzar Harvestella, otro gran estreno, llega este mismo 11 de noviembre. Tactics Augurs Reborn trae de vuelta uno de los nombres más emblemáticos del género, por si os habéis quedado con ganas de más rol táctico. La compañía sigue recuperando viejas glorias, en unos días hará lo propio con Front Mission, mientras continúa alegrando el año a los fans de los SRPG, un género que está más en forma que nunca gracias al lanzamiento de un recomendadísimo Triangle Strategy y un sorpresivo de Die of Ill Chronicle, ambos de Square Enix. Pues bien, ahora llega otro juego similar, Tactics Augurs Reborn, pero este ya sonará a los jugadores más veteranos, ya que se trata de una reedición para PS5, PS4, PC y Nintendo Switch de Tactics Augurs Let Us Clink Together, un juego de PSP que a su vez era un remake del juego bajo el mismo nombre lanzado en 1995 en Super Famicom. Tras esta breve lección de historia, toca ponernos manos a la obra. ¿Qué nos propone este juego? Pues en nuestro análisis os lo contamos todo. Empuñad vuestras espadas, pertrechaos con grimorios y pociones, ¡que vamos al lío! En Tactics Augurs Reborn encontramos una propuesta de rol táctico por turnos clásica con un estilo pixel art 2,5D que deposita todo su peso en el gameplay, pone el foco en unos combates con unidades muy diferentes en una serie de escenarios donde el relieve y la distancia son un factor clave. En cuanto a narrativa, los diálogos son sumamente abundantes y nos meten de lleno en la historia de guerra civil, intrigas políticas y toma de decisiones que nos traslada a la isla de Valeria, poniéndonos en la piel de un joven de Nampabel, que deberá madurar mientras se convierte en el líder de una compañía de guerreros. Si nunca jugasteis al original, esperad una trama de claro corte fantástico medieval con toques occidentalizados y cantidad de personajes y facciones, que si bien al principio pueden resultar un buen galimatías al estilo Juego de Tronos, con el paso del tiempo toma una dimensión mucho más adecuada. El gran punto a favor para disfrutar del juego es que por primera vez llega con textos en castellano y voces en inglés y japonés, por lo que sus más de 40 horas de contenido se os van a hacer mucho más amenas. Cada unidad puede desplazarse un determinado número de casillas por turno y atacar o realizar otra serie de acciones. Controlamos a cada una de ellas de forma individual, aunque es cierto que también se puede establecer su conducta de forma automática mediante una IA que ha sido mejorada para que su comportamiento sea más realista, aunque a veces se le siguen notando las costuras. Magos, caballeros, sanadoras, clérigas, valquirias, berserkers, bestias… hay cantidad de tipos de unidades y todas ellas son altamente personalizables, ya que podremos equiparlas con armas, armaduras, habilidades, ejecuciones y hechizos a nuestro gusto para la batalla. El factor rolero en este punto brilla con luz propia y es uno de los aspectos que más entusiasmará a los fans del género. Si nuestros personajes son derrotados en batalla, tendremos hasta 3 turnos para revivirlos, pero ojo, porque si se pasa este tiempo, morirán de forma definitiva. Esta es una de las mejores mecánicas del juego, ya que nos hace pensarnos muy bien qué debemos hacer. Solamente si Denam cae, tendremos que reiniciar la lucha, ya que mientras este sobreviva, siempre podemos reclutar nuevos miembros para nuestra compañía. ¿Afecta esto a la progresión? Sí, pero el farmeo de experiencia no es nada tedioso. Tras haber tomado la decisión de que cada unidad tenga su propio nivel, quizás los nuevos reclutas tengan dificultades para afrontar combates avanzados. Para eso se han introducido maniobras de entrenamiento que nos permiten mejorarlos más rápidamente sin ponerlos en peligro. El juego se estructura en forma de capítulos plasmados en diferentes escenarios del mapa, por el que nos vamos moviendo como si de una maqueta se tratara. Tras la pertinente escena centrada en la historia, se nos plantea una batalla, pero antes de afrontarla podremos equiparnos, comprar objetos, reclutar compañeros y más. El resultado en términos generales es muy satisfactorio y pese a que con el paso de las horas el juego pueda empezar a acusar algo de desgaste, su fórmula es sólida tanto a nivel narrativo como especialmente en lo jugable. El ritmo en combate, aspecto prioritario a la hora de disfrutar de un SRPG, es ágil y apenas se siente ralentizado por su estructura por turnos, aunque sentimos que se podrían haber implementado algunos atajos en los controles para concluir los turnos de forma más rápida. No podemos dejar de hablar del nuevo y resultón estilo gráfico HD 2D que Square Enix ha estado incorporando en muchos de sus RPG recientes y que casualmente no encontramos en el título al que dedicamos este análisis. Lo que en primera instancia podría parecer una decisión inoportuna, dada la gran acogida entre los fans o su utilización en otros clásicos como el atípico Live Live, llevado ahora Switch, tiene una razón de peso detrás. Hiroaki Kato, productor del juego, ya comentó en su momento que para Tactics Auger Reborn ni se llegó a plantear el estilo HD 2D debido a que se busca ser lo más fiel posible al pixel art del original. ¿Ha sido esta decisión la acertada? Lo cierto es que el juego conserva un toque diferencial que podrías considerar hasta necesario para desvincularse de otras nostálgicas propuestas de la compañía y las mejoras visuales de alta resolución implementadas consiguen retocar los bellos artes y sprites que ya ostentaba el original. Aunque entendemos que quizá a muchos les parezca insuficiente, teniendo en cuenta que hablamos de la revisión de un remake. ¿Se podían haber hecho más esfuerzos en esta materia? El equipo creativo no se ha arriesgado demasiado y bien podríamos haber disfrutado más si al suavizado del pixel se le hubieran añadido otros cambios, como un remodelado de algunos sprites de unidades o la actualización de la paleta de colores, por ejemplo. No obstante, sí que se han introducido cambios. Han pasado 12 años desde aquella segunda visita a la isla de Valeria y ahora que vamos a por el tercer asalto, toca ver qué mejoras ha implementado Square Enix. El gran acierto del juego es que está pensado para brindar una experiencia que se sienta más accesible para los nuevos jugadores de la saga y que elimine algunos de los aspectos más irritantes e injustos del remake. ¿Cómo se ha conseguido eso? El juego quiere acercarse tanto a veteranos como a no iniciados y por ello el equipo creativo ha buscado eliminar algunas restricciones o elementos que podían hacer el juego demasiado enrevesado. Quizás este sea el punto más polémico, pero entendemos la razón. Esto lo vemos en cambios como la eliminación de requisitos específicos en armas, equipo y habilidades que antes impedían el acceso a ciertas builds si no se combinaban correctamente una serie de elementos, por ejemplo. Otra mecánica que ayuda es el carro, con el que podemos retroceder en el tiempo un determinado número de turnos con el fin de revertir acciones en las que hemos podido equivocarnos. Muchos de los ajustes que ha introducido Square Enix tienen como objetivo eliminar algunos aspectos anquilosados que décadas después del lanzamiento del juego original se sentían bastante frustrantes. De este modo ya no encontraréis tediosos combates aleatorios cuando os desplacéis por el mapa junto a cambios en la creación de armas y equipo mejorado, que ahora tendrá un 100% de éxito y no se desperdiciarán materiales en vano. A los cambios mencionados se suman otras novedades importantes como los amuletos, que aumentan estadísticas al personaje y le hacen subir de nivel, aunque más allá de la progresión también apreciamos cantidad de mejoras. En el campo de batallas donde más se nota, por ejemplo, la nueva mecánica reconocimiento nos permite saber a qué nos enfrentamos sin tener que jugarnos el cuello sin conocer las fuerzas enemigas. Además, para hacer mucho más dinámicas las batallas, aparecerán en plena liza cartas que mejoran las estadísticas como el ataque a melee, los críticos, la activación de habilidades, etc. Y creednos cuando os decimos que más os vale conseguirlas, porque son un factor diferencial. Por lo tanto, si os apasionan los títulos de rol táctico y nunca habíais podido probar esta saga, el juego se establece como la mejor oportunidad para disfrutar de nuevo de todo un baluarte en el género. Por sí solo, Tactics Ogre Reborn es un gran título y todas sus novedades y ajustes refinan lo visto en sus dos anteriores versiones para hacer de él un producto adaptado a los tiempos actuales sin perder por el camino su esencia clásica. Mención especial a la banda sonora orquestada y grabada de nuevo, con temas épicos que funcionan de fábula con los combates y la trama. Y en el caso de que ya hayáis podido experimentar con la franquicia o bien deseéis disfrutar de una propuesta algo más diferenciada, puede que Tactics Ogre Reborn sea demasiado convencional en comparación con lo visto por parte de Square Enix dentro de los SRPG lanzados en 2022. Al tratarse de una revisión de un remake, la sensación de haber visto todo lo que propone es inevitable, por lo que el componente de sorpresa se desvanece. Así que ya sabéis, de vosotros depende ahora dar una oportunidad a este juego. Las decisiones se toman dentro y fuera del campo de batalla.